Para eso sí, también hay que dejar el café cafeinado en la tarde y hay que dejar las gomitas. Tienes razón, porque uno se vuelve medio tarado con tanto cafeína y con tanto azúcar. Te pones peor que el Torres, ¿eh? No sé a ti que te ponga peor. No sé a ti que te ponga peor. Bueno, rápido, para entrar en tema, Chícharo o Oribe, van el partido el viernes. Oribe, yo no sé cuál es la discusión, ¿no? ¿Se pueden los dos? Tú la pusiste en la mesa, yo no. ¿Se pueden los dos? No, es que a ver Gil, yo creo que hoy la pregunta es, ¿te ha funcionado jugar con dos? No, no ha funcionado. Entonces, si no ha funcionado, ahí es donde viene la duda de a quién poner y si respetarle, porque lo haces venir a un hombre que no jugó en la pretemporada, que tuvo dos lesiones en... Sí, sí, lo que es julio y agosto. ...en junio y agosto, que jugó 18 minutos apenas el domingo. Que no jugó mal. No, bueno, pero está bien. Hay que decirlo, hay que decirlo. Pero no trae el ritmo que trae Oribe y no trae el gol que trae Oribe que necesitamos hoy para resolver un partido fundamental. Qué medio, seriedad. A ver, tú, Rafa, ¿hasta dónde va a llegar la decisión del Chepo de la Torre el próximo viernes? Hay dos partidos... A ver, no sé hasta dónde. Pero hay dos partidos que, en uno, que es el primero, obviamente, que te hace encontrar con un fútbol garrita ahí, chiquito, que no tiene más que enjundia, motivación, pero no tiene nada más. O sea, es la realidad. O sea, no es un fútbol que te pueda preocupar. Te puede preocupar mucho más la capacidad técnica de los defensores estadounidenses en el Columbus. No, te puede preocupar más la lluvia del viernes que el equipo rival. También, también. ¿Quién es el ideal para jugar el viernes? Esa es la pregunta. Bueno, yo lo tengo resuelto. O sea, si a mí me tocara tomar ese tipo de decisiones, lo he escrito, lo he razonado en TVC, yo voy con Oribe Peralta. Ahora, hay que reconocer que son dos criterios los que tiene que tomar en cuenta el Chepo de la Torre. Él es el responsable y él tendrá que hacer que esa decisión sea fácil. Si uno toma en cuenta el momento actual de cada uno de estos jugadores, los minutos que llevan jugados en la actual temporada, la participación que han tenido con su equipo, los goles, los pasos para gol, no debe haber ninguna duda. El titular es Oribe Peralta. Pero si toma en cuenta otro factor que tiene que ver lo que le ha dado cada uno al proceso del Chepo de la Torre, en todos los juegos que ha dirigido, evidentemente la balanza se inclina al Chicharito Hernández juegue o no juegue. ¿Y la medalla olímpica que tanto te gusta, Rafa? Yo lo vuelvo a decir, o sea, yo si tomo una decisión, Chirinos, es el momento actual. Ese es lo que se le ha pedido al Chepo de la Torre, que ponga a los jugadores que mejor están jugando y no los que mayor jerarquía internacional tengan o mayor cartel o lleven más niñas al estadio o generen más anuncios. Lo que tiene que hacer el Chepo de la Torre es poner a los que están mejor y ahí no hay ninguna duda. El mejor en estos momentos de los dos es Oribe Peralta y estoy de acuerdo, si alguien dijo, no sé si Quil, no hay espacio para los dos, dejémonos de jaladas, no ha funcionado. Es uno u otro, Chicharito a la banca, puede ser un buen relevo, Gerardo, tanto en el Azteca como en Columbus. O sea, yo no estoy de acuerdo en que titular en uno y titular en otro. No, 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 lo que pasa es que revisando, ya hemos visto este proceso de José Manuel de la Torre durante, que son 50 partidos, contando los de la Copa América y contando el partido amistoso aquel en Querétaro de hace poco tiempo antes de lo que fue la Copa Oro. Pero son 50 partidos, esos 50 partidos, en muchas ocasiones, sobre todo ya sobre el final de estos partidos, ha utilizado dos delanteros. Pero ya como recurso de emergencia. Sí, ya cuando empatado, ahí van los dos nueves. No, 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 es cierto. El único partido que arrancó con dos nueves, la eliminatoria fue acá contra los morenos. Mentira. Y le fue como en Feria. Y le fue como en Feria. A ver si le puedes traer. Hoy sí necesitas jugadores. Si le puedes traer la libreta de la selección, por favor. Para enseñarles cada una de las alineaciones. Y ha habido varias alineaciones con dos delanteros. Sí, yo creo que sí. Sí ha habido. No, 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 es que acá no. A ver, eso no ha funcionado. Si realmente le ha funcionado, oye, ¿en qué porcentaje le ha funcionado? A ver, Gerardo. A ver, perdóname, Gustavo. Gerardo, Gerardo, yo no sé qué viene al cuento este argumento. Porque si he escuchado bien, y yo he estado de acuerdo contigo, lo que has concluido después del partido amistoso contra Costa de Marfil... No, no, yo tengo idea. Es que México tendría que jugar como jugó ese día. Y ese día, perdóname, no jugó con dos delanteros. A mí nadie no ha preguntado nada. Ok, pregúntame, porque me siento muy mal hacer... A ver, Gerardo, ¿tiene que jugar el Chepo de la Torre con dos delanteros o tiene que jugar con uno solo? Y si es así, ¿cuál de los dos? Te voy a responder. Está junto al teléfono, dice Copa 11. Te voy a responder. Para mí, tiene que jugar el Chepo de la Torre de la siguiente manera, el próximo viernes. Pero a ver, contéstale primero lo que te preguntó. Chicharo Uribe. No, yo voy más allá, porque yo profundizo, no como ustedes, que se quedan nada más en lo banal. Les voy a dar toda la alineación. No quieres marear. Nada más, Chicharo Uribe, primero, y ya luego das todo tú. A ver, ¿cuarias con dos, sí o no? Sí, está bien. Ahí te va. José de Jesús Corona, portero titular del Cruz Azul, medallista olímpico mexicano. Gerardo, déjate de jalada. Se ver o mesa. Habla del ataque, todo mundo sabe atrás. Se ver o mesa como lateral derecho. ¿Quién va al ataque? Vea la nota. Dos centrales. No hay más que dos centrales. No, Héctor Moreno. Héctor Moreno, Diego Reyes. Lateral izquierdo. ¿Qué es lojero? Carlos Arnoldo Salcido, jugador de Tigres, campeón olímpico. Medio de contención, doble pivote, con Gerardo Torrado, 10 de Bonilla, que va a jugar el Cruz Azul representando esa gran institución. Y con Fernando Arce, del equipo de los Xolos de Tijuana. Por cierto, de la misma zona. Extraordinaria persona, buen ser humano y gran. ¿Cómo era mamula? ¿Qué cosa? Tendría yo tres mediocampistas. Tres mediocampistas de los cuales se basaría mi ataque con la gran estrella del fútbol mexicano que es Giovanni Dos Santos. ¿Por dónde? ¿Por izquierda o derecha? Yo lo pondría por la derecha, como jugaron contra Costa de Marfil. Pondría al Chaco Jiménez y a Ángel Reina, jugador de los escualos del Veracruz, propiedad de Fidel Curi. Y adelante jugaría... ¿Cómo es que verás? Bueno, esto está más aburrido que el informe. Oribe Peralta. Ese es mi once titular. O sea, si cambia algo de ahí al viernes y algo dice el chevo que va a ser distinto, a mí me parece que sería una vergüenza. Porque la única vez que se ha visto el equipo con hambre, con un poquito más de agresividad, en 50 partidos ha sido en este, con esa alineación. Fue sin 2-9, ¿eh? O sea... No, fue con 1. Cuando han jugado 2-9, contra Guyana... No, pero se me dice que juegue con 2-9, yo se dice que juegue con 1. Con Guyana se quiso ser el guapo, un solo con tensión, dos interiores, dos por afuera, y los dos delanteros. Y le fue como en feria. Sí, 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 le fue como en feria. Tienes razón. Le fue como en feria. Sí, cierto, sí, cierto. Entonces, hoy, esto. Y que el Chicharito... Lamentablemente les tengo una noticia. Creo que va avanzando Chicharito más para ser titular que Oribe. ¿Por qué? ¿Quién te dijo eso? Esa va a Sofía. Difícilmente va a dejar a Chicharito en la bala. ¿Por qué? Yo te lo digo desde... No, por mucho de lo que decía Rafa, de la jerarquía, de lo que ha dado en toda la eliminatoria del Chicharito. Creo que le tiene que guardar... Acabas de decir que jugó 15 minutos y que lo hizo muy bien. Entonces, creo que ese tema puede ser importante para que Javier Hernández juegue. Gil, yo estoy a poco contigo. Podrá haberlo hecho muy bien, pero acá necesitamos goles. Y hoy el Chicharito no trae el gol que trae Oribe. Ok, ok. Pero hoy... ¿Qué se necesita control? ...de los máximos goleadores de la Selección Nacional, eh. Sí, está bien. Pero el momento, Gil, hoy el momento es de Oribe Peralta y no del Chicharito. Y no tenemos nada en contra de Javier. Mira, aquí tengo mi cuaderno. Rápidamente les digo, dos delanteros. Vamos a ver, gracias, gracias, gracias. Dos delanteros, rápidamente les digo. Partido, partido. ¿Cuántos llevas para ver? Partido número 7 en Charlotte en la Copa Oro con Giovanni y Juan Javier Hernández. Eici jugó como doble puto, ¿sí? Porque jugó con Reina, jugó con Guardado, con Barrera. No, sí, el 4 del 2... No, a ver, no hay Giovanni. ¿No juegues en tu delantero? Está bien, está bien, está bien. Ese te la puse mal, entonces. Eh... Espera, 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 espera. Le vas a contar mucho de relevo. Fernando, ¿por qué no preparas la tarea? ¿Por qué no...? Javier Hernández de Aldo de Nigris fue en el México-Guyana por primera ocasión. Y le fue como en feria. Después volvió a eso con Costa Rica en la eliminatoria también. Javier Hernández con quién? Con Peralta. Ajá. Y en ese... En los dos partidos contra Costa Rica, tanto en San José como en el Distrito Federal. Y eso fue en el 2012. Ganó los dos. Ganó los dos. Debiste haber hecho un gráfico con eso. No, ¿por qué? Después jugó con Javier Hernández y Uribe Peralta contra Guyana en Houston, cuando ya estaba clasificado. Después ya en el... En Torreón también contra El Salvador en la eliminatoria con Denígis y Peralta. Que es cuando estaba de gracia el equipo. Después con Peralta y el chíncharo. México 0-0 con Jamaica. Ahí es donde empezamos a parar. Ahí es donde empiezan los... Ahí es donde empezamos a parar. Con Denígis y con Peralta el 1-1 con Dinamarca en enero de este año. Que tampoco... Después regresó un solo delantero en el partido 34-35. En el 36 jugó con Jiménez y Márquez. No marcó. Empató a cero con Perú. Sí. Después con Denígis y Hernández 2-2 contra Nigeria en ese amistoso en Houston. Después con Hernández y Denígis en el México-Peralta en Kingston. Gerardo, ya me dormiste. Qué árbaro. No, porque vean que también dicen muchas tonterías. Y le ha ido bien. No, no le ha ido bien. Está más que claro. Con eso, por favor. ¿Sí? Ya te está entendiendo. Nos estás aburriendo. Bueno, pues si quieren bailo. Baila. En paraguas. Bailas muy bonito. Baila. Pero pásate de este lado. No, hombre. Mira, Gerardo. Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo en los argumentos que hay. Para una y otra posición. Sí. Y me parece el tema más, más, más atractivo de la selección. Esta cuestión de quién juega. Pero yo creo que el Chepo de la Torre no tiene mayor margen. O sea, sería una terrible tontería. Estoy de acuerdo con Gustavo. En apostar por una cuestión jerárquica. Una cuestión de que este Chicharito juega en Europa, en Manchester United. Ya las cosas, Gilberto, no están para arriesgar ni para apostar. O sea, ahorita tienes que poner al hombre que te garantiza que está en mejor momento. Que le pueda hacer daño a Honduras. Que puede meter goles. Porque Oribe tiene lo mismo que el Chicharito. Juega mejor y también tiene suerte. Y de pronto se le presentan cosas. Y está jugando muy bien Oribe Peralta. Aunque no haya metido goles en los últimos partidos con el Santos. Por eso, entonces, a ver, está muy claro. No puedes arriesgar. Está claro, a ver. No, hay unanimidad en la idea. Creo que nadie está diciendo que sea el Chicharito. Más que a lo mejor el Chepo de la Torre. Yo creo que debe jugar con los que están en el mejor momento. Si no, se va a terquedad. México tiene un decreto.